Atención Bogotá y Cali porque Roberto Carlos estará presentándose en estas ciudades. El artista visitará el país en el barco de su Tour Latinoamérica 2016 que los llevará también a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El 6 de mayo el artista brasileño se presentará en el centro de eventos de la autopista Norte en la capital del país mientras que en Cali lo hará el 7 de mayo en el estadio Pascual Guerrero de esa ciudad. Quiero tener un millón de amigos, cama y mesa, cóncavo y convexo y detalles son algunos de los éxitos que estará cantando Roberto Carlos que en sus más de 55 años de carrera ha vendido más de 125 millones de álbumes. ¿Qué tal el éxito de este hombre que además fue reconocido en los pasados Grammy Latinos como la personalidad del artista? Este brasileño de verdad que tengo la fortuna de haberlo visto aquí en Miami y es un concierto espectacular. Yo soy una de las fanáticas a pesar de que no es de mi temporada. Obviamente, no mi amor, yo soy de Justin Bieber para acá, yo soy de Justin Bieber para acá. Pero en fin, a mí me encanta Roberto Carlos porque fue algo que obviamente nuestros padres nos inculcaron y canciones espectaculares. Es que es el romanticismo en paz, además que él logró salir de Brasil donde obviamente hablan portugués, de cantar en portugués y pasa a cantar en español, en francés, en italiano, cantó en muchos idiomas y eso para la época en la que lo hizo fue un gran paso. Oye, ¿saben qué? Yo creo que a mí me gustaría celebrar mi cumpleaños, que es aproximadamente esos días. Yo creo que me voy a ir para Cali o algo así al concierto. Para que disfrutes el concierto con tu... Con mi chamacona, con mi peor es nada. A ver qué encuentro por ahí. Con la gente que tiene tu misma edad.